En el nombre de Madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Cuando abrimos los ojos inquietos al primer esplendor de la vida, de su pálida paz conmovida nuestra dulce y primera visión. Y al entrar al inmodo camino, a su sombra benéfica y santa, cada espina que dio nuestra planta, la convierte en sus manos en flor. En el nombre de Madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios.